Un lindo y hermoso martes, circunstancias nuevas, son las que hoy tenemos para estudiar y meditar, circunstancias nuevas. Hoy puede ser algo nuevo para ti, estar escuchando, quizás tú por primera vez estás sintonizándonos en estas redes sociales, en este canal, y pues te invitamos, no a que hagas lo que nosotros te exponemos, pero haz la voluntad de Dios de lo que habla en la palabra del Señor. Hoy, en este día martes, es el tema principal de este estudio o de esta meditación, circunstancias nuevas, que va a estar expuesto por un servidor, pero también por un servidor que hoy ha decidido venir a servirle a Dios. Y en este caso te hablo del Pastor José Buró. Gracias Pastor, gracias con mucho ánimo hoy, porque hoy tenemos un maravilloso, un maravilloso tema. Y me encanta porque podemos saborear también el pan enviado del cielo. Tenemos un maravilloso tema que me llena de emoción y vamos a hacer de él un sabor agradable, no solamente para nosotros aquí en el estudio, sino también para ustedes ahí en sus casas. Que Dios los bendiga y los ayude a disfrutar de esta gran, gran parte del martes, de hoy martes. Pastor, después de la oración, continuamos con este estudio. Amén. Le invitamos entonces para ir en oración. Vamos a pedirle al Señor a través de la oración. Señor, gracias, gracias porque sabemos que escuchas nuestras peticiones. Gracias Señor, que en realidad no nos cansaríamos de agradecerte por tus lindas bondades. Hoy tú nos has rescatado, hoy tú nos has mostrado y nos has enseñado, a través de tu palabra, lo que tú esperas de tu pueblo. Amén. Gracias por este remanente que tú guardas. Gracias, oh Dios del cielo. Para dar a saber a aquellos, Padre, que tú deseas que un día también se vuelvan a tus caminos. Amén. Oh Señor, quédate con nosotros en este momento. No nomás con nosotros, sino, sé, con aquellos televidentes, aquellos que a través de las redes sociales que este ministerio tiene y que tu palabra se expande, Señor, toca sus corazones y que ellos puedan comprender, Padre, que no es petición de hombre, sino es que petición de tu palabra, de tu libro precioso que nos has dejado, la Biblia, Señor. Señor, oh Padre, danos tu bendición, danos de tu espíritu y que todo sea hecho de acuerdo a tu divina voluntad. Amén. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor. Gracias, hermanos. Dios los bendiga mucho. Dios sea con ustedes hoy. Hoy tenemos una lección extraordinaria. Nos faltaría el tiempo para explicarle todo lo que pasó desde la creación o desde el diluvio hasta llegar a que el pueblo de Israel, descendientes de Abraham, llegaran a ser esclavos en Egipto. Es una historia larga y la hemos estudiado en los otros momentos pasados, en las otras lecciones y después como salen también de Egipto. Así que llegamos al momento de cuando llegan al desierto. Queridos, yo siempre he dicho que el campo es el mejor lugar para vivir, porque ahí es donde usted ve, donde usted puede ver la magnificencia, lo grande que es Dios. Las montañas. Yo he estado frente al mar y veo el inmenso mar, las olas, su movimiento. Eso me lleva a pensar a Dios. He estado en la montaña, frente a grandes montañas, como son las montañas, por decir algunas, las de Machu Picchu allá en el Perú. Y otras también, otras montañas grandes que he tenido la oportunidad de ver. Aquí mismo, aquí en Estados Unidos, también hay grandes montañas, como las que son ahí en Arizona. Hay montañas grandes y me deleito en mirarlas, en contemplarlas, porque veo la grandeza de Dios. Y aquí estas personas, estos israelitas, en el desierto, ahora les llega algo que en medio del hambre que tienen, les llega algo agradable. Dios es un tremendo chef y en el alimento que les va a dar, es un alimento completo. Y ellos finalmente le llaman maná, lo recogen. Cada día comen de él, pero en el día del sábado, la cosa cambia. Entonces, el día del viernes, que no pasa así con el domingo, el día del viernes, tienen que recoger doble porción. Y ¿saben qué? No se les daña. Sin embargo, otro día, si recogen otro día, digamos, del sábado para el domingo, si lo recogen, no, perdón, del domingo para el lunes, si lo recogen doble, se les daña. Pero del viernes para el sábado, no se les daña. Porque Dios está en control con sus hijos. Dios se manifiesta. Dios honra a los que honran. Lo honran a él. Y esa es la maravilla. En este día, ellos van y toman esa parte menuda, esa parte blanca. Y Moisés le dice, eso fue lo que Dios nos mandó. Dios tiene una gran bendición para nosotros. No solamente para Israel. ¿Saben qué hacía Dios? Yo he estado, pastor, allá en el Sinaí. He estado en el Sinaí. Y he subido al monte, a la cumbre, allá arriba he estado allí. Pero he tenido que subir. A la una de la mañana empezamos a subir. ¿Por qué? Porque cuando subimos, mientras estamos subiendo, uno se va metiendo en calor. Pero la temperatura, si usted se para, está fría. Fría. Y cuando uno sube, entonces tiene que ya, desde que el sol empieza a salir. Porque es la parte más linda. Una de las partes más lindas donde he visto el sol salir, es ahí en el Sinaí. Y viene saliendo. Y desde la gran montaña, el sol viene saliendo así, con ese color especial que él tiene. Y desde que sale, que está por la mitad, ya, por la mitad de salir completo, usted tiene que empezar a bajar. Porque el calor es inmenso y hasta le saca toda el agua que uno tiene. ¿Y sabe qué? Dios tenía algo especial para los israelitas. En la mañana, en el día, tenía una nube. Y en la noche, le tenía un fuego especial donde los calentaba. Y podían pasar toda la noche. Y así se mantuvo Dios con ese pueblo. ¡Qué gran bendición! Y esa misma bendición, Dios la tiene para ti y para mí hoy. La misma bendición, la misma protección, el mismo cuidado y la misma alimentación también, pastor. Amén. Es una realidad, por eso el título, ¿no? Así es. Circunstancias nuevas. Así es. Yo creo que estas circunstancias que el pueblo de Dios empezó a sentir, a ese cambio de alimentación que traían, Dios como que quiso en un momento o quería, era preparar al pueblo. Las carnes, ya sabemos, hacen ciertos efectos. Aunque esta comida, yo para mí, es una comida angelical. Amén. Así es. Una comida de los ángeles. Así es. Que Dios quiso compartir con la raza humana. Pero el pueblo se reveló. Y en todo momento, en las circunstancias que ellos estaban, porque aún, ya Moisés les había dicho cuánto recoger cada día de la semana. Y cuánto recoger al final de la semana, que era el viernes, día de preparación. Así es. Y el día sábado, se tenían que abstener de recoger. Pero aún, pues como decía el pastor, la historia es larga. Aún algunos incrédulos salían en sábado a buscar. Cuando ya Dios lo había dicho, no lo vas a encontrar. No va a ver. Y miren, qué similitud, ¿no? En el tiempo final de nuestra era, en el tiempo final de los juicios caídos por Dios, también dice el Señor que la gente va a tener hambre. Va a salir a buscar. Pero no hambre de comida, sino hambre de este conocimiento que hoy Dios nos da, nos entrega. Así es. Y que muchos están rechazando esta verdad. Entonces, vemos que Dios todo nos lleva en una relación. Por eso yo veo estas palabras de la sierva de Dios en el libro Primeros Escritos, en la página 111, 111. Y que ella dice, muy claramente basándose en unas preguntas para nosotros, para la humanidad del mundo. Y ella dice, creemos con todo nuestro corazón que Cristo va a venir pronto y que tenemos ahora el último mensaje de misericordia que haya de ser dado a un mundo culpable. Mira, todas las congregaciones, todos los cristianos, creemos que Cristo va a venir uno de una manera, otro de otra, pero Cristo va a venir. Esa es la verdad. Y es lo que dice la palabra de Dios. Quizás no es como yo lo pongo, como otro lo expone. Quizás no sea así. Por eso es importante que tú personalmente te ocupes de ver qué te dice la palabra de Dios conforme o de acuerdo a la venida de Cristo. Y la sierva del Señor nos hace esa pregunta, ¿verdad? ¿Creemos realmente de corazón que Cristo viene? Y viene la segunda pregunta. Es nuestro ejemplo lo que deberá ser. Y es verdad. O sea, ¿tú crees que Cristo viene? ¿Tu ejemplo está demostrando que Cristo viene? Esa es la pregunta. Por eso ella dice, por nuestra vida y santa conversación. O sea, ¿cómo es que tú compartes? ¿Cómo es que tú convives? ¿Cómo es que tú estás conviviendo con tus semejantes? Esta es la que da la demostración de que realmente tú esperas y crees que Cristo viene en la forma que tú estés viviendo. Así es. Ahora dice también, revelamos a los que nos rodean que estamos esperando la gloriosa aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo quien cambiará estos viles cuerpos y los transformará a semejanza de su glorioso cuerpo. O sea, ¿realmente tú crees? ¿Estás luchando contigo mismo? ¿Dejando de comer lo que estás comiendo y que sabes que tarde o temprano muchas veces lo que comemos nos puede dañar para llevarnos a una muerte más pronto? O sea, ¿estamos dando testimonio aún en lo que comemos que realmente Cristo está por regresar y que quiere cuerpos santificados, cuerpos sanos, cuerpos santos? O sea, ¿es esto lo que estamos demostrando? Es lo que dice la sierva del Señor. Por eso ella dice, temo que no creamos ni comprendamos comprendamos estas cosas como debiéramos. O sea, aunque en este ministerio se habla de la pronta venida de Cristo, en este ministerio se habla de una reforma de salud y que aún muchos han rechazado la reforma de salud y aún pues otros creen dentro del cristianismo que Cristo viene a raptar, a robar, a secuestrar. No, Cristo siempre se ha manifestado completamente al impío a través de sus hijos. Si no, mira cuando sacó al pueblo de esclavitud de Egipcio, de los egipcios allá. Mira, no, no fue y lo sacó de ahí sin que los otros se dieran cuenta. Los egipcios se dieron cuenta. Las ranas, los piojos. Así es. O sea, todos se dieron cuenta. A plena luz del día. Y cuando cruzaron el Mar Rojo. Así es. No, aquellos que los iban persiguiendo no se los desapareció de la noche a la mañana y los brincó de un lado a otro. No, no. El impío se dio cuenta que ese pueblo iba con un Dios. Amén. Un Dios vivo. Así es. Y por eso, cuando ellos cruzaron el mar, Dios al impío les cerró las puertas, cerrándoles el mar. Así es. ¿Dónde está el rapto? Yo no sé, pero yo creo que mi Dios se ha de manifestar aún en estos tiempos cuando Él venga por su pueblo. Amén. Por eso es que la sierva del Señor nos dice, temo que no creamos ni comprendamos estas cosas como debiéramos. Los que creen las verdades importantes que profesamos deben obrar de acuerdo con su fe. Amén. Así es. ¿Cuál es tu fe? Y esa es la fe que hoy yo creo que debemos de tener. Cristo viene. Amén. Sí. Cristo viene. Muchos dicen, Cristo se tarda. Pero yo siempre digo, hermanos, la vida no la tenemos comprada. Así es. Y para cada uno de nosotros, el día que perezcamos en esta tierra, para ese momento, Cristo llegó a nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Así es. Porque ya decidimos lo que nosotros queríamos. Obedecí o no obedecí el sábado, lo guardé o no lo guardé, allí en tu muerte, ya muerto, no vas a poder hacer nada. Y no te creas que te vas a ir al cielo, te vas a ir al infierno. El infierno viene después de los mil años para el impío que no quiso reconocer el sábado, no quiso reconocer la ley de Dios. Y la salvación para el justo viene después de los mil años o antes o ya más bien en esta venida del Señor para poder entonces sí ir al cielo. Amén. No en tu muerte. En tu muerte ni vas al cielo ni vas al infierno, sino esperas en una tumba. Así es. Allí donde Cristo un día te ha de levantar, ya sea para juicio y condenación, o para juicio, para salvación eterna. Mira esta otra cita, esta cita de la sierva del Señor, donde nos dice el libro La Historia de la Redención, nos habla y nos dice, Dios manifestó su gran cuidado y su amor por su pueblo al enviarles pan del cielo, pan de nobles, o sea, ángeles, comió el hombre, o sea, el alimento provisto por los ángeles, el tiple milagro del maná, doble cantidad en el sexto día, nada en el séptimo y su conservación durante el sábado. Cuando se descomponía en los otros días fue hecho para impresionarlos con respecto a la santidad del sábado. Fíjense, o sea, Dios aún o Moisés no mataba ni sacrificaba al que recogía doble entre semana. Pero en esos días que ellos recogían doble, Dios les mostraba la santidad del sábado, la santificación que tenía el sábado, y el poder de Dios para decirles a través de la podrición del maná de entre la semana, el por qué ellos tenían que obedecer a Dios. Dios, de una forma u otra, pastor, siempre se ha manifestado en la vida de muchos de nosotros. Se manifestó en el pueblo antaño, y hoy en día se sigue manifestando con el poder y el amor que Él tiene por nosotros. Así es. Pastor. ¿Sabe una cosa, pastor? Mientras usted hablaba, me quedaba pensando. Es triste saber que muchos de los que salieron de Israel no llegaron, perdón, de los que salieron de Egipto no llegaron a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Por lo mismo que usted acaba de decir, por la desobediencia. El sábado es un mandamiento de Dios. Y muchos, por no guardar ese mandamiento, por no tener ese mandamiento vigente, muchos que lo saben, que los reconocen, pero no lo hacen porque les falta voluntad. Les va a pasar como aquellos que salen de Egipto para la tierra prometida, pero no llegaron, murieron en el camino. Si me amáis, dice el Señor Jesucristo, guardad mis mandamientos. Entonces, si muchos, solamente entraron la nueva generación, pastor, la nueva generación, los que habían visto algunos de los milagros que Dios había hecho, pero los que vieron los grandes milagros, ellos no entraron. ¿Por qué? Por su desobediencia. Dios anhela que te tornes en obediencia. Dios anhela que tú seas parte de los salvados. Ese es el gran anhelo de Dios. Y por eso Él da a su palabra. Por eso Él habla. Por eso Él viene. Por eso Él entra a ti. Por eso Él te habla al corazón. Por eso es que Él usa este canal. Él usa a las personas, a los que están en la iglesia, el pastor, a quien fuere, para que tú entres también en el tren de la obediencia a los mandamientos de Dios. Si no obedeces, Dios no puede hacer nada. Si no conoces a Dios y la profundidad de su palabra, Él no puede hacer nada. Ojalá, mi querido amigo y hermano, que tú puedas entrar en un estudio profundo de las cosas antiguas para entonces entrar en paz con Dios y ya no entrar a aquella tierra prometida, Jerusalén, que Dios le tenía a los israelitas. No. Entrar ahora por las puertas de la Santa Ciudad Celestial, que es donde Cristo ministra y donde Cristo está esperándonos. Donde Cristo viene a buscarnos para llevarnos ahí. Porque Él va a hacer realmente lo que hizo al principio que seamos felices, que vivamos en paz, que no vivamos con tantas guerras, enfermedades y muerte, sino que vivamos felices y en paz y unidos todos unos con otros. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y te prospere rica y abundantemente. Gracias. 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 Gracias.